Muy amados líderes, pastores, supervisores, siervos y siervas de Dios, Dios puede usar aún los impedimentos, la oposición y el rechazo para impulsarnos a crecer y a multiplicar. Fíjate en Génesis capítulo 26, como Isaac le tapan un pozo, va y abre otro. Lo echan de un lado y establece sus tiendas en otro lado. La clave es esta, muchas veces Dios te saca de un lugar, te saca de una posición, de un rol, para que te establezcas más firmemente en el llamado que Él tiene para ti. Mira las palabras que aparecen en Génesis 26. Isaac comenzó a reabrir pozos, restauró, descubrió. Isaac comenzó una aventura en vez de quedarse en el lugar donde le parecía más cómodo. Yo te quiero invitar, amado líder, a que tú también te empieces a desplazar, a plantar, a descubrir, a reabrir los pozos. Este es un mes para plantar grupos. Que tengas fe, que dictamines delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos grupos vas a plantar este mes? Y por lo menos uno decidite que vas a plantar. Dios te va a ayudar y recuerda, aún puede usar el rechazo para que tú puedas avanzar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.